Hola chicos de Viajar en Autocaravana Como veis hace bastante frío en Madrid Menos 6 grados, estamos alcanzando alguna noche Y muchos sois los que nos estáis preguntando por los novatos Sobre todo de como funciona la calefacción Como funciona el mando de la calefacción Así que os lo voy a explicar Bueno, como muchos veis me estoy dejando barba Pero es por un tema de un evento Que tenemos ahora para febrero Que haremos un vídeo para ver si os animáis todos Y os venís con nosotros Bueno, cuando he entrado teníamos 6,1 grados En la autocaravana Y me imagino que me habré quedado sin agua Porque habrá saltado la válvula de seguridad Bueno, pues vamos a comprobar Que en efecto, nada No tenemos agua en ninguno de los depósitos La válvula de seguridad Ha hecho su trabajo Y a 4 grados interiores Habrá evacuado el agua Esto lo tendréis vosotros en muchas autocaravanas Este es el sensor de la temperatura Del truma De la calefacción Con lo cual Es importante que esté en condiciones Que esté bien Y que no esté tapado Que no esté Construido de ninguna forma Voy a ayudarme con la linterna Como decía Este es el sensor Que recoge la temperatura Que hace dentro de la autocaravana Este es el mando De mi calefacción De truma Comentaros Lleva dos ruedas Una ruedecita Esta exterior gris Y esta negra interior A la vez La rueda negra interior Vais a ver Que se ilumina Con una serie de De luces Que nos va a indicar El funcionamiento O no De la calefacción La rueda gris Posición de cero Pues nada más Poco que explicar Todo apagado En la posición de 40 grados Es agua caliente A 40 grados En la de 60 Lo mismo Agua caliente A 60 grados En la llamita Es la calefacción Solo Sin el agua caliente Y la llama Más 60 Significa Calefacción Más Agua caliente A 60 grados La rueda negra Nos va a indicar La cantidad de calor Y va numerada Del 1 al 5 Algunos modelos De truma Van numerados En grados Centígrados Pero en este caso En mi modelo Va del 1 al 5 Dicen que El 2 y el 3 Corresponden En torno a 22 24 grados Yo la verdad Que cuando hace mucho frío La pongo en el 3 Y estaremos A unos 24 grados Más o menos Y si es Un frío moderado Lo pongo en el 2 Y la verdad Que no pasamos frío En mi caso Voy a poner Calefacción Y agua caliente Entonces Lo ponemos En 60 Y calefacción Lo primero Notamos que se enciende Un piloto verde Aquí Nos indica Que está en funcionamiento Y se nos ha encendido Un piloto naranja Al otro lado ¿Qué significa? Bueno Significa el verde Que está en funcionamiento Y el naranja Es un piloto Que nos está indicando De que está calentando El agua Pero mientras Este El piloto Encendido Quiere decir Que el agua No ha alcanzado Su temperatura Con lo cual Si queremos ducharnos Deberemos de esperar A que se haya apagado El piloto naranja Para Para saber Que ya está El agua caliente Luego hay Otro piloto más Que es el piloto rojo Y eso ¿Qué quiere decir? De que No Se ha intentado Hacer el arranque De la calefacción Y no No ha funcionado ¿Por qué motivo puede ser? Pues puede ser Varios Uno es Falta de De gas Y otro es Por alguna obstrucción En la chimenea Ya sea por nieve O por algún plástico O por algo Entonces Que sepáis Que estas calefacciones Son súper seguras Y que no Si hay algún problema A la hora de arrancar Y tal Pues no No va a funcionar Acabamos de arrancar La calefacción La calefacción Está funcionando El piloto naranja Se ha apagado Con lo cual Quiere decir Que ya Nos podríamos duchar Bueno chicos Pues en 20 minutos 24,7 grados Bueno Pues espero que os haya gustado Este vídeo La verdad que el manejo De la calefacción Es bastante sencillo No tiene ninguna complicación Lo único Tener cuidado Con el tema del gas Porque Bueno Nosotros estamos Utilizando propano Hay ahí Un tema de discusión Con el tema De propano O butano El butano Por lo visto A 4 grados Positivos Ya no gasifica O sea por debajo De 4 grados Ya no gasifica Con lo cual Siempre se queda En estado líquido Y el propano No tiene Punto de O tiene un punto Muy alto ¿No? De Mejor dicho Un punto muy bajo De gasificación Con lo cual Nosotros hemos estado A 12 grados Bajo cero Y seguía gasificando Y no nos hemos quedado Nunca sin calefacción Espero que os haya sido útil Este vídeo Y nada Nos vemos en la carretera Y no os olvidéis de saludar Hasta luego chicos